Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez, el día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio Mónica Maciel, directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en el municipio de León, para platicarnos justamente de las acciones que han estado realizando en un año que cumple ya el programa Mujer a Salvo. ¿Cómo estás Mónica? Un gusto y sobre todo muchísimas gracias por abrirnos el espacio para hablar siempre de todos estos temas, Carmen, que bueno, ya lo hemos mencionado en otros espacios también, ¿no? La importancia de seguir informando y de seguir hablando de lo que estamos haciendo desde la administración pública, pero pues también desde esta colaboración con Sociedad Civil y justo de lo que hoy vamos a platicar de aquí es justo de uno de los, digamos, primer eslabón que forma parte de la red de espacios seguros, que la red de espacios seguros es uno de los proyectos que estamos trabajando acá en el Instituto Municipal de las Mujeres y que este espacio de Mujer a Salvo siendo el primer eslabón, justamente se aperturó el 4 de noviembre de 2021, ya cumplimos un año justo de esta apertura, y comentarte, Carmen, cómo surge este espacio de Mujer a Salvo, ¿no? ¿Por qué generar un espacio de atención especializada inmediata para las mujeres? Pues nace precisamente de las necesidades que habíamos observado también en el camino con las mujeres. Ale, la alcaldesa municipal, también lo mencionaba en este recorrido, en estos diálogos con las mujeres que también ella ha atendido y que se le han acercado, bueno, sabemos que la violencia en contra de las mujeres pues no tiene un horario, ¿no? Y que las necesidades pues son muchas en ese sentido, era importante tener un espacio que fuera además de mayor cercanía, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Bueno, que el espacio se haya establecido en presidencia municipal, que pues finalmente la presidencia municipal es la casa de todas y de todos, ¿no? Entonces... En la zona central, ¿no? Fácil de llegar desde cualquier punto. Exacto, y que eso también vuelve más accesible este espacio, porque también además sabemos que en muchas ocasiones las mujeres no cuentan con el recurso para moverse a otros espacios, ¿no? No cuentan con algunas herramientas, entonces por diferentes razones, ¿no? No porque las mujeres no querramos contar con las herramientas, sino porque a lo mejor los contextos de vida que tenemos, las barreras o los obstáculos que hemos tenido a lo largo de la vida, pues no han permitido que tengamos otras herramientas, ¿no? Que tengamos las herramientas necesarias en nuestra vida y que eso se traduce a hablar de otro tema, que justamente es, digamos, el problema de raíz de la violencia que viven las mujeres, que justamente hablamos de la desigualdad, ¿no? Entonces, este espacio se vuelve mucho más cercano para las mujeres, un espacio también de atención inmediata y que algo muy importante, Carmen, es mencionar que cualquier mujer puede acudir a este espacio. No importa que no sea una mujer leonesa, no importa que sea una mujer que venga de otro estado, que incluso venga de otro país, porque al día de hoy hemos atendido un poco más de mil trescientas veintisiete mujeres, aproximadamente, alrededor de mil trescientas veintisiete mujeres, y que justo lo que siempre hablábamos cuando íbamos a aperturar este espacio y que también hemos ido viendo a lo largo de este tiempo es que llegan mujeres de diferentes lugares. En ese sentido, es un espacio inclusivo, es un espacio libre de discriminación y de desigualdad, de tal manera que las mujeres que se encuentran en una situación de riesgo, en una situación de violencia, independientemente del lugar que vengan, van a ser atendidas a eso. Esto es muy importante porque incluso sé que han atendido mujeres que no son originales del municipio de León, que no son del estado, incluso que ni siquiera son de México. Y Mónica, a mí me gustaría también empezar un poco, a lo mejor para quien nos esté viendo o escuchando, que en algunos casos las mujeres creen o hemos llegado a creer que la violencia solamente tiene que ver con los golpes. Pero, o sea, a lo mejor una mujer puede estar diciendo yo no la estoy pasando bien, pero si llego me van a decir que no me ha golpeado, entonces que me regresan a mi casa, ¿no? ¿Qué tipos de violencia se atienden en este espacio seguro? ¿Quiénes pueden acudir? De entrada, es un espacio para atender a las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia o que se encuentran en alguna situación de riesgo. Esto en qué se traduce o qué significa que hablamos, tú lo mencionabas, los diferentes tipos de violencia que existen y que en muchas ocasiones, esto que tú también nos comentabas ahorita, Carmen, de si parece que si no viene con un golpe en la cara, entonces no es violencia, ¿no? Porque entonces no es como visible, ¿no? O incluso luego estos juicios de valor que hacemos sobre la vida de las mujeres que ahí me gustaría puntualizar algo bien importante. Cuando aperturamos este espacio, creamos un decálogo, ¿sí? Un decálogo de actuación, de tal manera que las trabajadoras sociales que están en ese espacio y que hacen esta primera intervención inmediata, porque además son las personas que tienen la expertise en ir detectando las necesidades que las mujeres van teniendo de primer contacto. Mucho platicábamos justamente de cómo, además de ser un espacio para todas las mujeres, cómo teníamos que seguir desde esta perspectiva de un trato basado en los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que cuando hablamos de ello hablamos precisamente de no crear juicios de valor sobre la vida de las mujeres, no cuestionarles, no juzgarlas, no culpabilizar a las mujeres cuando llegan a un espacio, porque finalmente eso lo que hace es alejar a las mujeres de los lugares, ¿no? Y entonces no queremos eso, sino queremos que las mujeres se sientan con un vínculo de mucha empatía, ¿no? Y de mucha confianza y que las mujeres también vayan detectando estas situaciones de violencia. No porque no hay una situación que se pueda mirar de manera inmediata algo físico, ejemplo, un golpe, no quiere decir que no sea violencia, ¿no? Hablamos de violencia física que mayoritariamente sí es una violencia o puede ser incluso la violencia más visible, ¿no? Hablamos de la violencia psicológica, que esta violencia en muchas ocasiones puede no ser tan visible como la violencia física, pero sí trae una afectación emocional a la vida de las mujeres, ¿no? Hablamos de prohibiciones, hablamos de empezar a aislar a las mujeres también, ¿no? De empezar a minimizar a las mujeres en cuanto a su vida, en cuanto a su aspecto. Entonces hablamos de la violencia económica también, ¿no? Cuando a las mujeres, por ejemplo, el ingreso que tienen, se les quita ese ingreso económico que tienen, ¿no? O bien, no se les da todo el recurso económico que las mujeres necesitan en la crianza y cuidado de los hijos. Hablamos incluso hasta el extremo de la violencia, que es la violencia feminicida y que justo lo que nosotras queremos prevenir son todos estos tipos de violencia, pero mucho se traduce también en informarles a las mujeres, que estos tipos de violencia existen, ¿no? Y que estas prácticas, porque a veces pareciera que son como prácticas ya normalizadas, ¿no? O prácticas o situaciones ya normalizadas y no es así, ¿no? O sea, la violencia no es un problema, digamos, biológico, sabemos que la violencia es un problema estructural, es un problema también de salud y que podemos ir modificando las situaciones en el día a día, ¿no? Y podemos ir también teniendo mayores herramientas para poder ir saliendo de esas situaciones de violencia. Entonces, por lo tanto, la violencia no es normal, ¿no? Y estas situaciones que, no sé, por ejemplo, en Mujer a Salvo, déjame comentarte que dentro de esta caracterización de las mujeres tenemos que quienes las agreden son o las parejas o las exparejas o algún familiar, ¿no? Que a veces también se ha pensado que porque es mi esposo, no porque es mi pareja, pues entonces es como lo que toca vivir. No, no es lo que toca vivir. Lo que toca vivir justo es que todas las mujeres, tal cual, vivamos libres de violencia. Mónica, también creo que es importante para las mujeres que nos estén escuchando saber qué atención pueden recibir. O sea, por ejemplo, si necesitan salir de una situación de violencia física, donde hay abuso, no tienen dónde pasar la noche, si necesitan orientación para saber cómo divorciarse, cómo quedarse con la custodia de los hijos, cómo conseguir trabajo, que es muy importante para poder salir de una situación de violencia. ¿Qué atenciones en este sentido puede dar el instituto a través de esta red de Mujer a Salvo? Damos atención psicológica, jurídica y también damos asesoría en materia laboral. Bueno, de entrada la atención en materia de trabajo social, pero bueno, cada digamos, cada atención depende del contexto que las mujeres, cuando llegan, nos comentan de la historia, de las necesidades de cada una de las mujeres. A partir de ahí vamos viendo cuál es, digamos, la atención más inmediata y lo que ellas requieren, porque finalmente no es lo que nosotras pensemos, sino lo que las mujeres necesitan en el día a día. Entonces, son, digamos, es una atención que tratamos de que sea lo mayor integral posible, pero que también, si en determinado caso se requiere una atención más especializada, pues también es buscar estas vinculaciones, ¿no? Y sobre todo también el acompañamiento a otras instituciones que requieran cada uno de los casos. Bueno, por favor, también recuérdanos para quienes nos están viendo, ¿dónde encontramos este módulo de Mujer a Salvo? ¿Y cuáles son otros puntos a los que las mujeres pueden acudir con ustedes para solicitar algún tipo de orientación o de ayuda? Estamos ubicadas en la parte conocida como traspatio de presidencia municipal. Al fondo van a encontrar una oficina con una imagen morada afuera que dice Mujer a Salvo, ¿no? Y que justamente tiene pegado también un decálogo. Ahí estamos ubicadas. Incluso, si me permites, déjame pasarles los teléfonos. El teléfono es 477-788-0001, extensión 1888, que ahí está ubicada Mujer a Salvo. Y bueno, también en Avenida Olímpica 1603, en la Colonia Agua Azul, también ahí estamos ubicadas. Y nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Carmen, por nuestra página de Facebook como Instituto Municipal de las Mujeres, o por nuestra página de Twitter como arroba Mujeres León. Y muy importante que la gente que nos está viendo también sepa que el módulo de Mujer a Salvo está abierto 24-7. Exacto. O sea, no importa si hay una emergencia en la madrugada, pueden llegar, no importa si es domingo. Exacto. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Pues muchísimas gracias y mucho éxito con este programa. Ojalá cada vez más mujeres que estén en una situación de cualquier tipo de violencia puedan acercarse con ustedes y romper este circuito. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio, Carmen. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en esta sala de entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar nuestro contenido completo en zonafranca.mx. ¡Gracias!